Bendice su trabajo con frutos abundantes, y haz que sean las almas por ellos dirigidas y administradas, su consuelo y gozo aquí en la tierra, y luego su hermosa corona en el cielo. Amén. María Reina de los Sacerdotes, ruega por ellos. María Reina de los Sacerdotes, ruega por ellos. María Reina de los Sacerdotes, ruega por ellos. Amén. Y les damos la bienvenida a ustedes, que representan a todos los migrantes del mundo. Adelante, mijos. Amén. 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 ¡Aquí está el monarquillo sin cuatro! 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 ¡Viva Nuestra Señora del Carmen! ¡Viva Nuestra Señora del Carmen! ¡A la Virgen del Carmen! ¡A la Virgen del Carmen! ¡Aquí está el monarquillo sin cuatro! 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 De nosotros Señor, ten piedad, oremos. Concedernos Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de su protección, podamos llegar hasta el monte de la salvación que es Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios. Por los siglos de los siglos. Sienten, hijos, por favor. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor, en medio de la zarza, le dijo, Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, Mi nombre es, yo soy. Y añadió, esto les dirás a los israelistas. Yo soy, yo soy, me envía a ustedes. También les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, Yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos. Y titas, amorreos, pareseos, jiveos, yebuseos, a una tierra que maná leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le dirán, El Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar tres días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Dios, ya sé que el faraón no los dejará ir, sino se ve obligado. Por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males y finalmente el faraón los dejará salir. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonces en su honor, himnos y cantos, celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. Pero envió a su siervo Moisés y a Arón, su elegido, a que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, 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 aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio, dice el Señor Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave Y mi carga es ligera Palabra del Señor Sientes hijos, por favor Les doy la más cordial bienvenida a todos En este momento Porque algunos llegaban cuando lo había hecho Pero ya están aquí Bienvenidos Vamos a pensar en todos los que En este momento Están luchando por llegar a la frontera De una manera muy especial Por ellos Porque Ustedes muchos lo saben Es difícil Es un camino difícil Que tienen que recorrer Por eso Los que están llegando A darles también Un reconocimiento a aquellos que ya llegaron Ya están Dentro de Estados Unidos O en otro país Particularmente Estados Unidos Canadá Hawái Lugares a donde también Se trasladan los migrantes Vamos a reconocer su esfuerzo En todo eso Y vamos a darle también Un reconocimiento Y con A los que Ya tienen sus trabajos Están en ellos Han logrado ya establecerse Bendice a Dios Y Vamos a pedir De manera muy particular Encomendarles a Dios A los que nos están visitando Ya en este tiempo Por aquí Estaba leyendo En la prensa Que Mucho menos Gente Vienen a visitarnos Que antes En estas fechas Llegaban diariamente Más o menos Unos 300 migrantes Diariamente Según reporte De la Aquí Central Camionera Dicen que ahorita Están recibiendo Un promedio De unas 50 agentes Que por allá En el 2012 Llegaban como 300 Pero ya sabemos Muchas razones Por las que no vienen Bien Pues a los que no han podido Venir Y desearían venir Y a los que ya están aquí Por todo lo que les he pedido Vamos a darle un aplauso Bienvenidos A los que ya están A todos los migrantes Por todos Migrantes del mundo Bienvenidos Más fuerte ese aplauso Que Dios El Señor Los bendiga a todos Muy bien Todos dicen Conmigo Por lo que ustedes saben Van a decir conmigo Gracias Señor Pero que salga de acá Del corazón Por lo que tú sabes Decimos a las tres Gracias Señor Una Dos Tres Esta es la comunidad Migrante A los que saludamos Por internet También los que están Pudiendo llevar Esta celebración Hijos de aquí estamos En el Señor Santuario El Señor De la Piedad Con alegría Viviendo Esta celebración Que invitación Tan alentadora Nos hace Jesús Hoy Hasta parece Que conoce Dijo aquella Viejita Hasta parece Que Dios Conoce Nuestras necesidades Si Fíjate que si Si las conoce Que invitación Tan alentadora Jesús Hoy Nos queda La perfección Que nos dice Dios Hoy Vengan a mí Yo los aliviaré Eso quiere decir Que llegamos con Dios Y se acabaron Todos los problemas ¿Verdad que si hijos? ¿Verdad que si? Fíjense que no Que maravilla Fuera Que llego yo con mi Dios Y se acabaron Todos los problemas No Llegamos a Dios Y ante Él Reconocemos Nuestros problemas Y Él Nos va a ayudar Claro Pero esto no es magia Que al entrar ahí Se acabaron los problemas No Allá está tu mujer Allá están tus hijos Allá están todas Circunstancias de vida No se han acabado Lo que les quiero decir Lo que es Alivio Sin quitar Que Dios lo puede hacer Claro Es poderoso El que estemos orando Por los migrantes No acaba sus problemas Estamos orando Por que los problemas Sean menos O lo sepan superar Eso es bello El alivio Hijos ¿Cuál es el alivio Que Dios nos habla Entonces? Su misma presencia Vean Cuando tenemos Algunas Algún problema Por ahí Fallece un ser querido Estamos pasando Un problema Difícil Y llega alguien De la familia Que alivio Cuando llega Entendemos eso Digan que sí Para saber que están vivos ¿Sí o no? Porque los muertos No van a entender Entonces que bueno Su presencia Es un Alivio Que alivio Que esté Quien me ama A mi lado Es un alivio Cuando llega el marido A casa La esposa dice Que alivio Ya Eso espero Que digan Que alivio Que paz Ya hay seguridad Bueno Eso es El alivio Pues es Dios Con nosotros Eso es un alivio Entonces dice Dios Vengan a mí Yo los aliviaré ¿Crees que Dios Está contigo En este momento A tu lado ¿Sí o no? Sí por favor ¿Sí o no? Que alivio ¿No? Arran la mano Todos Digan conmigo Que alivio Señor Más fuerte Que alivio Señor Él está con nosotros Es un alivio Dios mío Los problemas Están Pero que alivio Que llega Que nos puede ayudar Vayamos a Jesús Hijos Todos nosotros Que estamos cansados Y oprimidos Él nos da ese alivio Él nos cura Él nos sana Ahora pensemos En toda la necesidad De la vida Y ahora sí Él es sanación En estos días De verano Para nosotros Aquí en la piedad Día de lluvias En estos días Época El Señor Nos invita A pasar Momentos Con Él Vacaciones Con Él Fíjense Vacaciones Con Él Porque luego van a Salir Después Con que llegan Al confesionario Padre Me acuso Que no fui a misa Porque fui a vacaciones No Señor A donde vaya Vaya a misa A donde vaya Busque Cristo Donde vaya Busque a Dios Nada de que ando De vacaciones Arriba hermanos Todos Diga Nada de vacaciones De Dios No Con Dios Donde quiera Descansa con Él Siempre con Él No te des el lujo De darte vacaciones Sin Dios ¿Sí? Cuando vas a vacaciones Llevas todo lo que necesitas No se te olvide Dios Lo necesitas Bueno pues En este tiempo Son vacaciones Para muchas Que bueno Pasemos las vacaciones Con Él Tomemos algunos días De descanso Para ocuparnos Un poco de aquello Que es esencial Para nuestra vida No tengamos miedo No tengamos miedo A Cristo A Dios ¿Saben hijos? A veces no podemos salir Nos quedamos en casa Porque en mi caso Yo quisiera salir Andar ahorita Por todo lado No, 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 no Padre Cálmate La enfermedad Y todo lo demás ¿Qué vas a andar buscando? Como decía mi abuela Pues que andas buscando Lo que no has perdido Entonces yo soy consciente Digo No, mejor aquí Tranquilo Pues algunos Algunos no pueden salir Por enfermedad Nos quedamos en casa A veces Uno se queda en casa Porque están Enfermos O porque están Solos Son personas Ancianas O por el temor Ahora los migrantes A veces están en casa No salen Por el temor A que sean deportados El temor A perder Lo que ya han logrado Y tienen años De no poder venir Porque pierden Lo que ya habían logrado Y allí están En miedo Ya No quiero decirles Vengan No tengan miedo Vengan Si no Tengan Miedo A no Tener a Dios En sus vidas Y Dios va a disponer Las cosas En su momento Si Así Sencillo En su momento Si nos quedamos En casa O que bueno A lo mejor también Porque no nos alcanza El presupuesto ¿Verdad? ¿Quién a usted le gustaría A Europa? Levanten la mano Que le gustaría A Europa A Europa A Italia Por allá A Francia Por allá Si hubieran apuntado En la comitiva Del presidente Nieto Llegó a muchos Entonces No me di cuenta Arriba la mano ¿Aquién le gustaría Ir a Europa? Si hay que entrenos A ver Arriba la mano ¿Verdad? Pues se quedan Con las ganas Porque No alcanza Bueno Arriba la mano Digan conmigo No puedo ir A Europa Digan fuerte No los oigo No puedo ir A Europa Bueno Pero si puedo ir A Europa Está más cerquita Y ahí si el presupuesto Ahí si nos alcanza Pues un plus De aquí A Europa Y ya Llegas a gusto Tranquilo Bueno Hasta donde se pueda Pero tampoco Vamos a estar angustiados Porque no pudimos Si no pudiste Disfruta Y tranquilo ¿Sí? Ve la repetición Del partido Trinidad Tobago Con México A ver si en la repetición Gana México ¿Qué tal si en la repetición Gana? Disfrútala de otra manera La vida Hombre No Hasta un vasito De agua Se disfruta ¿Sabían eso? ¿Quieren saber Cuál es la ciudad En la que Es más sabrosa El agua El agua más sabrosa Del mundo ¿Quieren saber Cuál es? ¿Sí o no? Mexicali Baja California Se los digo 58 años Tomando agua De ella Es la más sabrosa No quiere decir Que la de aquí No sea buena Es buena Pero el agua más sabrosa Es la de Mexicali ¿Por qué? Porque hace Mucho calor Y el agua Allá los que venden Agua fresca Saludo a Mexicali Allá Los que venden Agua fresca Gritan Apriétales calor Apriétales calor Porque entre más calor Más agua Van a tomar Y Ya entendieron ¿Verdad? Es sabrosa El agua Allá Porque es Vives en un desierto En mucho calor Y si quieren Que Dios Que Dios da Calma Su sed Muy bien Bueno pues Ya quedamos Europa Europa no Uruguapan si Las vacaciones Que el Señor Nos propone Hijos Son sobre todo Para el alma Y se pueden hacer Incluso Ya les digo Hasta en la Ahí en la intimidad Del hogar Descansar ¿Qué buscas Cuando vas a vacaciones? Pues descanso ¿Verdad? También lo puedes hacer Ahí en la intimidad De tu hogar El Señor Nos ama Yo quiero que eso Les dé un descanso Caray El Señor Nos ama A mis hijos Migrantes El Señor Los ama El Señor Se interesa Por ellos Por eso Estamos aquí Nosotros orando También por ellos Que O respondiendo A la oración Que se ha hecho Por nosotros Nosotros Le interesamos A Dios Que tristeza Cuando nos damos cuenta Que ya no le interesamos A una persona ¿Verdad? Por ahí La esposa Ya anda Media triste Porque dice Uy Ya ni siquiera Voltea a verme Mi viejo Como que ya no le interesa ¿No? La amistad Antes me hablaba Cada rato Ahora ya ni me habla El amigo ¿Verdad? Y ahí Como que ya no me interesas ¿No? Hay por ahí Una canción De la señora Lucha Villa Que así se llama Ya no me interesas Búsquenla Está muy interesante Sobre todo Las que andan ahí Como que ya no le interesa Mucho el marido La marida Ya no me interesas Dice Lucha Villa La señora Lucha Villa Y pido por su salud Por siempre Saben que he estado Enfermedo hace mucho tiempo Bien Entonces Que triste Cuando ya no me interesas A ver Levanten la mano La esposa Que todavía le interesa A su marido Ya quedé Que usted ya no le interesa Por eso no levanta la mano Pero las que sí le interesa Ok Que bueno Que le interesa A su marido Si ya no te interesa Ya Está triste La cosa ¿Verdad? Bueno Vamos a interesarnos En las cosas de Dios Nosotros le interesamos a Él Quedémonos con Él Digámosle nuestras penas Nuestras desilusiones Nuestros dolores Que bonito Cuando Tenemos la oportunidad De compartir con el hermano Con alguien de la familia El ejemplo Los matrimonios Funcionan mucho Hay matrimonios Que platican mucho Dialogan mucho Es bonito Si Se enfrentan Y hace falta mucho Ese encuentro Él nos dará Su vida El Señor Él nos dará Su yugo Que es la continua Preocupación Por todas las ovejas Perdidas Su deseo Íntimo y profundo Por salvarnos A cada uno De nosotros Nosotros Que experimentamos La ternura del Padre Que hemos saboreado La compasión de Dios El migrante Lo experimenta En muchos momentos De la vida En ese caminar Estamos invitados Hijos A permanecer Con Él ¿A qué estamos invitados? A ver Para que despiertan Las que están dormidas ¿A qué estamos invitados? De vacaciones Con Él ¿Verdad? Miren Siempre con Él El Señor Nos ama Nos invita A permanecer Con Él Es el Señor El único Que puede llenar Nuestro corazón Es no más Que cosa bella El Señor Es el único Que puede llenar Nuestro corazón Vamos a pedir Por nuestros migrantes Pues Bendice a Dios Este es calentamiento Para la misa De agosto Luego les voy a decir De que se trata Es mero calentamiento Pero Dios Tiene la gracia Para todos En cada momento Disfrútenlo También Despacito El alimento Que Dios nos da Bien Los que no se quieran Morir este año Pónganse de pie Por favor Y los que no se ponen De pie Es porque no pueden Pero segurito estoy Que tampoco Se quieren morir Eso Está claro Yo quiero Los quiero invitar A hacer oración Hijos Tengo ganas De ir a la frontera De nuevo Pero Pues ya le dije Que no se puede Pues desde acá Viajamos ahorita Que trabajo me da Ahorita llegar a Mexicali Miren Ya estoy Ahí en el Boulevard Lázaro Cárdenas En la Madero La Cristóbal Colón En la Línea Internacional En la Salida Tijuana En la Salida San Luis Oh Rumbo a Algodones Va a California Que aquí está Una familia de algodones Una parroquia Ahí en una frontera Pequeña Pero Hermosa Amo mucho A esa comunidad Yo estuve ahí Dios me dio la alegría De levantar un templo Y aquí está Patricio Que fue el que levantó El templo Como albañil Piense nomás Y la maré La frontera En esa comunidad En Algodones Estuve nueve años Tres meses Seis días Doce horas Exactamente Cuantas vivencias Entonces le dije No me da ningún trabajo Ahorita pienso En la frontera Ya vi Tijuana En la frontera Tal cual Pero también veo Los que están formaditos Ahí en la Línea Internacional A querer pasar A Estados Unidos Ahí en la Línea Internacional Mira hay lazos Ahí en frente A todo el mundo Los Brincan Con lazos Ahí La policía Los está viendo Ahí No les dice nada No les dice nada Porque los polleros Se reportan con ellos Ok De todo hay ¿Verdad? ¿Ustedes son polleros O son migrantes? Tienen cara de polleros Vamos a pedir a Dios Hijos Por el amor Y en el amor de Dios Por esas necesidades Vamos a orar Y ustedes van a decir Te rogamos Señor Pero no van a decir Como casi todos los días La gente Acá el Padre Desbaratándose Vamos a pedir por eso Ya Te rogamos Señor Dios mío Será tanta tu necesidad Tienes que decir Te rogamos Señor Porque Si quieres Olvídate de ti En este momento Pidamos por ellos Muy bien Por los que tienen Que afrontar pruebas Y sufrimientos Para que crezcan Como personas Y como cristianos A través de la prueba De su fe Todos decimos Te rogamos Señor Ustedes son la voz De los que no pueden Incluso hablar ahorita Hay Hay En este momento Sabemos Migrantes Que ni siquiera Pueden hablar Por la sed Que tienen Si les hablaba Del calor Yo sé Muchos llevan Sus labios Hasta partidos Aquí está gente De ahí De Baja California Estoy diciendo Y ellos saben Lo que es el calor Ahorita está más o menos Unos 120 grados Farence Allá Caliente Y algunos van Con los labios Resecos Malos que van En el desierto Porque no mandarles Un vasito de agua Desde aquí Por los que vacilan En su fe O dudan De comprometerse A vivir Según las exigencias De su fe Para que el Señor Les dé sabiduría Y fortaleza Roguemos al Señor Muchos hijos Yo muchas veces Lo miré Van los migrantes Con un Un galoncito De agua En el camino El agua Caliente ya Porque el calor La caliente Mucha gente Caritativa Va por los caminos Y les dan Agua fría Porque el agua Caliente Ya no la soportan Sin embargo Calma su sed Por todos nosotros Para que el Señor Aumente nuestra fe Y la haga Rica y espontánea Sin que necesitemos Señales Especiales Ni milagros Roguemos al Señor Hay muchas personas Caritativas Se lo aseguro Se lo aseguro Hay muchas personas Caritativas Que se preocupan Por los migrantes Que dan de comer Al migrante A esos hombres Y mujeres Que tienen hambre Vamos a orar Por ellos Por esas personas Generosas Para que el Señor Les sostenga Y recompense Su generosidad Roguemos al Señor Hijo Desde luego Habrá otras necesidades De ustedes Muy personales Pues vamos a presentarlas A nuestro Dios ¿Verdad? De familia De comunidad Yo quiero orar Ahora Porque hoy Inicia El retiro De misioneros Es un movimiento Grande En la iglesia La Casa de Cristiandad La semana pasada Estaba yo Encerradito Ahí con los cursistas Ahora Están Los misioneros Este fin Desde hoy La semana que entra De nuevo Hoy es El retiro de hombres La siguiente de mujeres Otras necesidades Hermosas En la iglesia Oremos por ellos Roguemos al Señor Oremos por los enfermos Los que están en casa Enfermos En este momento Yo quiero pedir Por algo muy particular Que Dios sabe De quien se trata Y quiero que Dios Ponga su mano Ahí Donde él Sabe que está enfermo Te pido a Dios Y tú pedirás Igual Por quien sabes Que tiene esa necesidad Que el Señor Los toque con su Gracia Y con su Poder curativo Roguemos al Señor Todo esto Señor Y la necesidad De esta comunidad Hermosa La presentamos En manos En manos De nuestra Madre Santísima La Virgen María del Carmen Así sea Antes de que se sienten Les quiero dar un saludo Y pido por él Faltaban como unos 10 minutos Para que llegara aquí Me llamó El Padre Jesús Alcasa El Padre Jesús El detalle del Padre Padre Rubén ¿Cómo estás? Mi Padre Y ya le dije Padre ahorita voy a la misa El migrante Me lo saludas Dice Ustedes saben Ustedes saben que Él venía a saludarles Siempre ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Pues les manda su saludo Desde Ciudad Hidalgo Sentimos la presencia Del Padre Jesús Que con todo su corazón Les llamó Me llamó Y les Saluda Y dice que Contemos con su Oración Definitiva Bien hijos Siéntense por favor Presentamos nuestra ofrenda Nuestro Dios El Padre Jesús Amén. 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 De manera muy particular, hijos, démosle gracias a Dios por lo que bien sabemos que ha pasado en nuestra vida y es motivo de agradecimiento a nuestro Dios y Señor. Amén. 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 y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 en los pasillos, me dijo, allá en la parte de atrás nomás se recorren y toman la mano del que está a su lado, así, es el signo pues de que queremos estar juntos y somos una comunidad de fe que ora y les digo, el signo de la mano, queremos que los hermanos no les falte digamos todos hijos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal mantengan con sus manos unidas líbranos de todos los males Señor con seno la paz en nuestros días para que dados por tu misericordia vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dénse un saludo de paz que nos dejes de los siglos que nos dejes de los siglos Amén. Pero de Dios requita el pecado del mundo. Amén. 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 Este es Jesús. El que va con el migrante en este momento. El que acompaña a los que llegan a una embajada a solicitar una visa, algún documento. Al que está al lado de los que solicitan algún trabajo. Al enfermo. Al que necesita, pues, de esa presencia de alivio de Dios. Ser cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 A quien tú sabes, comadre, ven por favor, venga la familia con ella para que la reciba, los que están aquí presentes, lleven a ese Cristo al hogar, de lo que hablamos, Dios conoce circunstancias de vida. Gracias, amigo. Que Cristo llegue a su hogar, y que Cristo haga lo que Él cree conveniente, y que el primero que lo abraza sea a quien se lo estoy enviando a través de ustedes. Ándale, comadre. Dios los bendiga. Despacito. Despacito, mejor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, de pie. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor, si en fervor y en alegría, fuesen las Madres María, y los Padres San José, y sus hijos imitaran a Jesús de Nazaret. Fuerte. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Fuerte. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Gracias a Dios. Sientes un momentito, nada más para darles un aviso, hijos. Bueno, antes les doy las gracias a Dios, a veces lo hago, a veces como que se me olvida, pero no dejo de darles gracias. Movimiento Renovación Católica en Espíritu Santo de Santana, que amo tanto, y que nos han estado apoyando hace varias misas del migrante, en su recepción, en la liturgia, en todos. Así que muchas gracias a toda Renovación en usted, veo todo el movimiento Renovación, que después del retiro de los misioneros, siguen ellos, allá en la Casa de Cristiandad, también en el retiro. Pues muchísimas gracias. Tenía los nombres, pero se me quedaron allá en la oficina, por más que quise tenerlos, pero los nombres de también los organistas, que hoy nos acompañaron, que le dieron un toque muy, muy de la piedad, ¿verdad? Está José y sus compañeros, le damos un aplauso, porque nos acompañaron bien, bien hermoso en el coro. Yo les dije, les dije, estoy seguro que la comunidad piedadense, y no piedadense, pero todos los que han venido aquí al santuario, al escuchar esas voces, vivieron las misas que tantas veces han vivido aquí. Así que muchísimas gracias. No hombre, arriba de la mano todos, digan, ya es calentamiento, nada más. Digan, ya es calentamiento, nada más. Para la misa de agosto. Ya saben que en agosto estamos de fiesta doble, porque estamos en el quincenario. No, ahora no, en agosto nunca ponemos la misa el tercer jueves, sino el jueves anterior al quince de agosto, que es la fiesta. Deja ver qué día cae ahora, porque vamos a reunir aquí, pero vamos a estar de fiesta. Ahora van a tener que levantar el colchón ahí en su casa, para ver los billetitos que tienen ahí. Tráiganlos, porque voy a tener danza, voy a tener mariacho, voy a tener, y algunos otros detalles. Porque en el programa del quincenario dice, comunidad de migrantes. Sí, solo nosotros tenemos que organizarlo. Bueno, ahorita, ya saben que lo hacemos entre todos, ¿verdad que sí? Digan que sí, ¿verdad que sí? Bueno, yo me lanzo, y a la hora, a la hora, nunca, cuatro años, cinco meses, nunca me han dejado. Como dicen los muchachos, nunca me han dejado abajo. Ahorita, les pedí al coro que vinieran, ellos pues sí. También, ¿creen que su familia come también? ¿Comerán la familia de ellas? Sí, pues por eso hay que darles un apoyo. Así que alguien dice, por ahí, padre, esto es para, porque no les he cubierto a ellos. Le dije, vengan mañana, y vienen mañana. A los cohetes, al cohetero le digo, ven mañana, y mañana es mañana, pero ahorita es ahorita. Entonces, cuando terminemos, ahí se acercan conmigo. Ya pensando también en la misa de agosto, por ahí voy a visitar gentes concretas, y ustedes pensando en que va a ser una fiesta grande. ¿De acuerdo, hijos? Digan, ¿de acuerdo, padre? ¿De acuerdo, hijos? Ándale, pues. Con lo que ahorita me den ahí, ahí con eso les cubro a los de allá, de los coheteros, y ya está. Son 500 de allá arriba, y 550 de los coheteros. Si alguna familia dice, la próxima misa de los migrantes, padre, que los cohetes vayan por nuestra cuenta, familia fulana, o yo mero, ya es menos, ¿verdad? Y así lo hacemos, pero va a estar bonita, bonita. Ya saben que la misa de agosto y la de diciembre son las más fuertes de la misa inmigrante, precisamente por su presencia. Y miren, no es agosto, ¿verdad? Y estamos en una comunidad bonita. Bueno, nada más. Arriba la mano a todos. Digan, ¿cuándo va a ser la misa, padre? Ah, ahorita les digo. La misa inmigrante, fíjense nada más. Uy, Dios mío. Va a ser el día 13 de agosto. 13, el día 13, dos días antes de la fiesta grande de Nuestra Madre Santísima. ¿Está bien? A ver, arriba la mano a todos. Miren, día 50, día 100, día 20, todo. Uy, que si no podemos. No, hombre. Claro que podemos. Todos digan bien fuerte. Claro que podemos. Y como dice ahí, organiza el padre Rubén. Y resulta que yo soy el padre Rubén, por eso lo estoy organizando. Aquí nos vamos a ver. ¿Sí? Nos vamos a ver. Si por su cuenta va esto, si por su cuenta va... Si Santana dice, nosotros traemos la danza de Santana, pues ya sabremos, ya veremos, ya veremos. Estoy organizando. Les quiero pedir un favor. Los que están de visita ya aquí con nosotros, que vienen de por allá de Estados Unidos, o que están de visita o vinieron por algún asunto, nada más para identificarlos. Bueno, no saben quién, mejor no. Mejor no. Y les voy a decir, les voy a dar una razón. Se fijan que ya no menciono quién tiene hijos por allá y quién, verdad, y quién vive, quién tiene familiares en Atlanta, quién tiene familiares en Chicago. Ya no lo hago. Por una razón. Ahorita también, no voy a decir... Pero sí podemos hacer oración por ellos, con un aplauso le decimos la bienvenida, pero no. Tenía pensado y dije, no. ¿Por qué? Porque vienen de allá. ¿Verdad? Luego los identifican. ¿Verdad? Los pongo en peligro. ¿Sí? Yo abiertamente digo que vengo a Mexicali, porque no tengo ni en qué caerme, pero no los demás, no, tranquilos. ¿Sí me entienden eso? Por eso no los pongo en evidencia. Jamás. Ya no quiero hacerlo nada más. Comunidad de migrantes en general. También por eso ya no menciono a alguien particular. Por eso entre todos. Porque sí, hay gente de todo. Ahí puede estar alguien tomando datos. Que fulano de tal vive en tal parte, que en el restaurante fulano, y al rato empiezan las llamadas, empiezan las extorsiones y todo. Porque ya saben, ya me entendieron, ¿verdad? Así que a los que están de visita, sí les damos un aplauso fuerte. Bienvenidos. Disfruten el estar aquí. Nos ponemos de pie, hijos, todos. Ponemos de pie. Entonces ya quedamos, hijos. 13 de agosto, fiesta grande. Por ahí vamos a estar promoviendo y moviendo. Hijos migrantes, hijos, que han seguido esta celebración, pues un abrazo grande de toda esta gran, gran comunidad. Y seguiremos orando por ustedes siempre. Ya me entendieron la razón, ¿verdad? Por eso que se acerque, Padre, por mi hijo particular, mi hijo por todos en general. Tú sabes, porque para no ponerlos en peligro. ¿No? Imagínate que llega una señora aquí, me dice, Padre, yo soy la mamá de Obama, no quiero pedir por él. No, me secuestran la mamá de Obama luego. Por eso, tranquilos. Tranquilos. Que todos estamos orando. Ando como bien entusiasmado, porque está por llegar este domingo. Creo que llega una familia de cerca de Los Ángeles. Y ando bien emocionado, porque les encargué que me traigan dos hamburguesas. Y me las van a traer, porque vienen en avión. Sí se las llevamos, Padre. ¿Por qué? Para hamburguesas en Estados Unidos. Y me llegan bien. Sí me llegan. Ay, con el... Lo sabroso de allá. ¿Verdad, hijos? ¿Verdad, Cedrita? Que les vaya muy bien de regreso. Desde esta misa estoy pidiendo por ustedes. Muy bien. Se me saboreó, dijo a los niños, la hamburguesa de allá. Con el ketchup de allá. Uy, Dios mío. Con las papitas de allá. Uy, Dios mío. Y tiene que ir acompañado con root beer. Es lo que sabe sabroso. Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que al conmemorar con devoción a la Santísima Virgen María, merezcamos participar con ella del amor divino. Por Jesucristo a nuestro Señor. Yo le doy la bendición. Ahora no voy a ir ahí, hijos, porque tengo algunas cosas acá inmediatas. Yo voy a estar aquí bendiciendo algunas imágenes o algo así. Y por qué no, si alguien quiere, se acerca ahí, quiere alguna bendición. Muy especial. Se la doy con cariño. ¿Verdad? Y ya no voy a poner la puerta ahí para que, a ver, ¿qué quieres ayudarme? No, el que quiera viene y el que puede. Y si no ahorita, pues cuando pueda. ¿Está bien? ¿Está bien, hijos? Digan, ¿está bien, padre? ¿Está bien, hijos? Que el Señor esté con ustedes. Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en la paz de Dios. Nuestra celebración ha terminado. ¡Viva el Señor de la Piedad! ¡Miren qué hermoso está! ¡Viva el Señor de la Piedad! ¡Viva nuestra Madre del Carmen! ¡Viva los migrantes! ¡Viva el Señor de la Piedad! ¡Viva el Señor de la Cierre! Todavía hay A los taquitos allá 40 tacos nomás ¡Gracias!